¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Espero que estén bien y si no están bien entonces díganme por qué no están bien. Bueno, primero que nada les quiero decir algo muy serio y es... ¡Ay, no! ¡Eso no es! ¡Feliz año para todos! Que este 2020 sea un año de bendición para su vida en donde puedan cumplir sus metas, sus propósitos de la mano de Dios y que puedan, por sobre todas las cosas, cumplir con su voluntad. Amén. Dando tu mano y di, ¡Amén! bueno hoy quiero hablarles cuáles fueron y algunas son mis canciones favoritas del 2019 y quiero saber si tenemos algunas canciones favoritas en común entonces me lo dice comencemos bueno la primera canción que voy a poner en esta lista porque la verdad que fue mi favorita de todo el año y todavía es mi favorita es cuerdas de amor de julio melgar esta canción no solamente tiene una letra increíble trae una presencia de dios con ella demasiado poderosa sino que también trae una historia una historia de una persona llena de fe una persona que corrió la carrera de la fe y sobre todo llegó a la meta tus cuerdas de amor tus cuerdas de amor la segunda canción es a casa de suda de casa yo hice una versión en español así que le voy a poner esa casa es tu casa de verdad que esa canción la me me encantó demasiado y todavía la amo porque de verdad que nos recuerda que somos templo y morada del señor que para estar en su presencia tenemos que vaciarnos nosotros y dejar que el señor nos llene la canción número 3 tengo las uñas pintadas ríos de luz de un corazón esta canción la sacaron ya finalizando el año pero bueno igual me gustó bastante y vamos a escucharla es que ahora puedo ver en ti todo es tan diferente era ciego y pude ver volví a la vida de repente todo cobra vida en ti canción número 4 esto es un poquito más activa es alegría de redimido con Manchero a la fiesta de la alegría como que no puedes entrar a la fiesta de la alegría sin hacerle daño a nadie alegría ok ya número 5 Criticom de Juan de Montreal Criticom, Criticom, Criticom te digo lo que soy bienvenido Criticom escribe lo que quieres es una canción no te guardo rencor me encantó ok la próxima canción es Pa' que preguntan de Alex Surdo y Juan Pa' que preguntan si el tono es nuevo yo se los dije ya que soy un hombre nuevo yo soy una mujer nueva la próxima canción es Seamos la Luz de mi querido amigo Artur y Pepe tienen que escucharla si no la han escuchado aquí se las voy a poner un poquitico seamos la luz a luz donde sea que vaya que brille como que me gustaba todo ese tipo de ritmo no me he dado cuenta la próxima canción es Un Movimiento de New Wine esta canción me la presentaron hace como tres meses no sé pero soy demasiado demasiado buena Este Movimiento El Movimiento Este Movimiento Let's mi próxima canción favorita es esta Girasol o Girasol de Priscila Alcántara con Winderson Muñoz si es una que también hice un cover de esta pero voy a poner la versión en portugués si la vida fuese fácil como a gente quiere si hubo futura gente pudiese prever pero estaría agotando un café sentada con sus amigos y prensa a TV que mal portugués bueno de mi clase la próxima canción que todavía la escucho o sea es que es recientísimo es de Gabriel y en sí con Almayri se llama Eso no es nuevo se les cae la cara cuando me condenan las miradas raras el comió en su cena y como que habla entrego este cobarde lo negó pero sabe que pasó que Jesús resucitó wow tengo esta pose de rapera no creen y bueno esas fueron todas recuerden que me pueden seguir en mi Instagram como emibontemps también tengo Facebook facebook.com emibontemps bueno pueden suscribirles si no están suscritos a este canal nada estoy muy feliz por todo lo que se ha logrado este año ya llegamos a 10.000 suscriptores todo esto fue gracias a Dios gracias a ustedes que también han visto los videos que me han estado apoyando que han estado compartiendo cada video cada canción cada vlog cada todo y bueno Dios les bendiga muchísimo espero seguir contando con ustedes y ustedes también esperen seguir contando conmigo no crees amén adiós no crees